Muy buena tarde, bienvenidos. Hoy en el día muy especial de las madres, quiero desearles a todos un feliz día. Sé que está un poquito tarde para esto, pero quiero que de todo corazón la pasen muy bonito, terminen de pasarla muy bonito. Ya es bastante tardecito, y entonces hoy aquí para celebrar el día de la madre, vamos a hacer unas pizzas. Unas pizzas mixtas, y vamos a hacer otra de hawaiana. Entonces, los invito a que se queden por acá, y vamos a ver los ingredientes. Entonces, se los voy a mostrar. Bueno, por acá estamos. Ya les voy a presentar entonces los ingredientes que vamos a utilizar en nuestras pizzas. Por acá tenemos. Tenemos pimientón. Verde y rojo. Tenemos aquí, la cebolla cortada en plumas. El pimientón también está cortado alargadito. Aquí tenemos las aceitunas. Tenemos por acá, el tomate. Tenemos por aquí, tenemos por aquí, el pollo, tirado en picadito en cien tiras. Aquí tenemos champiñones. Tenemos por acá, piña. Tenemos por acá, el jabón. Estos dos son para hacerle, para hacerle, la hawaiana, ¿no? Aquí tenemos el queso. Y estos son los ingredientes quebritos. A esta hawaiana que yo voy a preparar, quiero también echarle a la que va con piña y jamón. Vamos a incorporarle también lo que es plátano maduro. Está atasadito, reprito un poco para que no vaya a quedar crudo. Entonces, aquí tenemos ya. Tengo ya lo que es la masa. Está ya. Miren cómo creció. Ya se preparó la masita. Ahora lo que nos queda es sacarla de aquí, amasar otro poco y ya empezar a armar. Entonces, dentro de un ratito nos vamos a ver. No se me muevan. Ya regresamos. Nos vemos. Chao. Hola. Aquí estamos. Vamos a entonces empezar a hacer la cuestión de la masa. Ahí la... Miren, miren, yo les muestro acá. Ahí yo les bajo ahí. Para que ustedes vayan mirando cómo va a quedar nuestra masita. Entonces, vamos a pegarla. Vamos abriéndola así un poco. Para luego colocarla ya en la lata. Vamos a utilizar la lata, la latica de la... Para que viene en la estufa, en el horno. Esta, 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 esta latica yo les muestro. Esta yo la tengo ya. De aquí la vamos a armar. Y hay de harinas a harinas que son muy diferentes. Entonces, siempre cuestan un poco... Costan un poco a veces las otras harinas porque las preparaciones... Son como... Hay unas que llevan más agua, otras menos. Entonces, siempre se complican un poco, pero igual hay que utilizar las que no tengan a mano, ¿no? Entonces, mientras yo me quedo haciendo este paso, yo... Dentro de un rato, entonces nos vemos. No se me muevan. Ya regresamos. Y me dejan su dedito por ahí. Muchas gracias. Les muestro. Aquí ya tengo lo que es la masa encima de la... De la bandeja de horno. Para el horno. Entonces, vamos a empezar con la elaboración y echando los ingredientes a la bandeja. Entonces, no se me muevan que ya regresamos en un ratito. Chao. Chao. Hola. Aquí ya tenemos lo que es... Le echamos ya la... La salsa del tomate. Y... Empezamos a esparcirla... Por todo esto. Por acá. Esparcimos bien esparcidita por todo esto. Si están mirando, ¿cierto? Bueno. Por toda parte. Nos quede bien... Bien llenita. Pizza. A mí me encanta. A mí me encanta. Con bastante. Salsa de tomate. Pueden echarle salsa de tomate o pasta de tomate o como usted le llamen a... Para evitar un poco de que esto se vaya a subir. Vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Con un tenedor. Vamos a apuncharle. Para evitar de que ella se sople. No necesitamos de que ella se... Ahí le hacemos así. Empezamos ahora a incorporarle lo que es... Vamos a incorporarle lo que es la cebollita. Incorporando la cebolla. Incorporando la cebolla. Los ingredientes. Está bien rica. Ay, está bien rica. Esta cebollita sí queda muy deliciosa. Miliciosísima. Ahora, apretémosle ahí, echamosle lo que es el pimentón. Sigamos con el pimentón aquí, verde y rojo. Entonces, vamos a colocarle unos por acá verdes, entre los rojitos, no se vean tan, 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 tan seguido de rojo, no se vean sin colorcitos, no se vean con colores bonitos. Y mientras yo me quedo haciendo este paso, entonces nos vemos en un rato. Aquí les presento ya, está la cebolla, el pimentón rojo, el pimentón verde. Entonces, vamos a picarle lo que es, colocarle el tomatico. El tomatico. Echamosle el tomatico. Este, el tomatico va. Así. Esto yo, yo lo utilizo siempre con su propia agua, ¿no? Para que no quede tan poco tan seca la, la pizza. Quede, entremojadita. Y, utilizamos todo lo que hay en el platico. Aquí vamos a utilizar lo que son las aceitunas también. Echamos las aceitunitas. Vamos a ponerla por acá. Las aceitunas, así. Nos tocó que cortarlas así, porque lo encontramos en rodajitas. Entonces, hay que, se me tira el, el video. Pero bueno, ustedes entenderán, ¿no? De que es una perrita. Una perrita muy desobediente. Así es que, por acá, vea. Echamos el pollito. Esta pizza va a quedar, pero... Vamos a colocar champiñoncitos. Ay, bendito. Tenía un asistente, pero ese asistente le cogí la noche. En venir por acá. Entonces... Me tocó a mí sola, miren. A mí solita. Y ahora que tengo que preparar la otra. Mejor dicho. Vamos a quedar... Vean. Aquí le colocamos lo que fue... Ya los champiñones. Aquí están organizaditos. Aquí vamos a colocarle... Vamos a echarle... El tomillo. El orégano, perdón. El orégano. Acá le vamos a colocar también... Un poquito de sal. Para que no vaya a quedar esto sin sal. Bueno. Lo normal es que la sal... Este en un cosito donde... Donde se... Pueda esparcir mejor, ¿no? Pero... No hay. Entonces le hacemos con la manito. Así es que... Le estamos echando el quesito... Por encima. Y... Ah. Que no tanto queso, señor. Es bueno. Es bueno para criticar, oye. Bueno. Ahí estamos. No voy a echar tanto queso... Porque a él no le gusta el queso. A mí sí. Entonces... Ahí está. Vamos entonces a escopar al horno. Entonces... Nos vemos... ¿En cuánto? Treinta. Siete minutos. Siete minutos, oí. Chao. Hola. Aquí les voy a presentar la pizza, cómo quedó. Miren. Miren esta preciosura. Miren cómo se ve. Está súper, súper exquisita. Se la recomiendo que la preparen. Con hartos ingredientes. Muy deliciosa. Y... Bueno. Ahí ya les presenté esa. Pues... Ahora dentro de un rato... Les voy a presentar la de... Jaweyana. Entonces nos vemos dentro de un rato. Se vayan. Chao. Aquí les presento yo... El pedacito de pizza que me voy a comer ahorita. Siendo ya... Tardísimo. Este es el almuerzo. El de ayuno, el almuerzo, la comida, todo. Chao. Ahora le... Ahora volvemos. Hola. Aquí vamos a preparar la otra pizza. Les quiero mostrar ahí. Vamos a preparar la... La pizza hawaiana. Ya preparamos la... La que viene con hartos ingredientes. La vegetariana. Pues ni tanto es vegetariana, papi, porque llevaba... Pollo. Pollo. Pero esa es una mixta. Pongámosle una mixta. Entonces aquí estamos... Estamos organizando ya la masita. No les dije la preparación de la masa como es, ¿no? Pero... Yo le voy a... Les voy a pasar la... No, no. Secreto. La... Receta de la masa para que la preparen. Eh... En la caja de descripción voy a dejar ahí apuntadito. Entonces dentro de un ratito nos vemos. Chao. Hola. Aquí regresamos. Vamos a terminar entonces ya... Vamos a empezar a hacer la pizza hawaiana. Y yo le... Ya tengo la masa ahí en la lata. Eh... Ya le eché lo que fue la... Salsa de tomate. Eh... Aquí vamos a echarle un tantín de... Eh... Mermelada. Porque... Mermelada de piña que utilizan en Colombia no la hay aquí. Entonces vamos a utilizar esta. Aquí la piña... La piña melada. No se consigue. Se consigue otra clase de piña. Que es en almíbar. Pero... A mí es en especial. Esta hawaiana me gusta dulce. Que se sienta el dulzor. Entonces... Aquí le estamos echando. Sí que eso. ¿Sabe por qué? Porque queda un poquito... Un poquito corta. Así que eso. Entonces... Aquí vamos a empezar... Echarle lo que es la piña. Esta piña... Como les dije... Esta piña aquí no se consigue en helada. Aquí se consigue en almíbar. Entonces... Esta piña no es dulce. Y para la pizza hawaiana... Siempre tiene que ser... La piña dulcecita. Bueno, al menos a mí me gusta así, ¿no? Con... Bien dulce... Bien dulcecita. Aquí tienen... Aquí vamos a empezar a hacer... Echando lo que es entonces... El jamón. Echamos el jamoncito. Y esta... Estas pizzas aquí... Me gusta hacerlas así en esta lata. Porque... Saca uno unas buenas porciones para comírselas. Igual la había podido hacer en el horno... En el otro horno eléctrico. Pero... Me gastaría mucha energía. Y no... No es conveniente. Aquí tenemos horno de... De... De gas. A gas. Y... Ya echamos todo lo que es el... El jamoncito que se le sacó. Aquí vamos a echarle... Ahora... El plátano... Maduro. Bueno... El mío no estaba tan maduro. El plátano... Maduro no... No lo tenía. Pero tengo... Un plátano así... Que es como... Agridulce. Entonces... Vamos a echarle... Todos los laditos... Para que quede... Muy delicioso. Esta pizza sí con plátano se ve mucho en Colombia. Más que todo en Cali. No sé... En las otras regiones... Cómo se ven. Salsa de tomate. Un poquito de queso. Jamón. Piña. Y... Plátano maduro. ¿Cuáles son los plátanos? Ya ustedes lo saben. El plátano es este. Plátano macho que se le dice. Este es el plátano. El que yo utilicé ya estaba pintoncito. Ya estaba madurándose. No estaba totalmente maduro. Pero sí estaba ya... Estaba ya... También... Estaba... Demasiadamente bueno. Aquí ya terminamos con queso. Tengo el horno... Ahí prendido. A nosotros nos gusta sacar... Un buen pedazo. Sacar... Un pedazo contundente. Para poderlo... Poder disfrutar de la pizza. Y que quede muy... Demasiadamente bueno. Y ahí ya está. Entonces... Aquí ya... Queda la... Queda la... Vamos ya a meter... Nuestra pizza la vamos a meter al horno. Y cuando salga... Por ahí... Dentro de unos... 15 minutos... Más o menos. Eh... Entonces nos vemos. Eh... Chalom. Nos vemos dentro de un ratito. Por aquí se las presento... Miren esta belleza. Está recién salida... Del horno... Se fueron como 16 minutos. Más o menos. Entonces... Aquí se las presento... Esta lindura... De pizza... Jawaiana... Jamón... Queso... Piña... Y... Plátano... Maduro. Entonces... Ahorita voy a... A partir un pedazo... Para que lo veamos... Como queda. Nos vemos. No se me muevan. Ya regresamos. Hola. Aquí les presento... Mi pizza... Hawaiana. La porcióncita mía. Que me voy a comer... Yo. Miren la masita... Por debajo. Mirenla. Totalmente delgada. Es como... Más o menos... Una masa... A la piedra... Como se dice. ¿Si? Se puede decir... Y... Deliciosa. Esta es la pizza... Que más me encanta. La pizza hawaiana. Es la que más... Me fascina... Amén. Súper... Deliciosa. Así es que... Prepárenla. Aquí nos vamos a quedar... Disfrutando de esta... Deliciosa pizza. Una feliz... Un feliz... Día para todas las madres. Que Dios las bendiga... Siempre... Las ampare... Las cuide... Las proteja... De todo mal y peligro... Eh... Muchas gracias... Por estar por acá... Muchas gracias... A las personas... Que me siguen... Muchas gracias... A los que no me siguen... Muchas gracias... A los like... Muchas gracias... A los dislike... También... Eh... Y no... Nada más que decir... Los invito a que me preparen... Esta deliciosa... Pizza... Deliciosísima... Muy buena... Está todavía caliente... Estoy quemando... Pero... Es pizita... Esta es para la celebración... De mi día de las madres... Así es que si quieres... Si gustas... Puedes venir... Te comes un pedazo de pizza... Aguaiana... Y hay... De la surtida... Que acabé de hacer también... Así es que... Muchas gracias... Chao... Se cuidan... Que Dios las bendiga... Mamás... Y a todos los hombres también... Que tienen que hacer de mamá también... Muchas gracias... Mil bendiciones... Y se cuidan... Chao... Y muchas gracias... Señor Alejandro... Por este premio que me gané yo allí... Chao... Muchas gracias... Chao... Se están así... Que estén bien... Muchas, muchas gracias a todos... Que Dios los bendiga... Allenлу... Qué amigos... A Pedra*****... Gracias.